¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Déjenme un momentito en lo que cambio acá el tiempo Acá, ok, básicamente ahí está Entonces supuestamente ya se va a poner desoleado Entonces básicamente el día de hoy les traigo un nuevo aldeano Acá nosotros podríamos ver de que lo único que necesitamos sería un spawn de aldeano Acá podríamos ver de que colocamos varios aldeanos Entonces acá es lo que el día de hoy, lo nuevo que les traigo Acá podríamos ver de que esto en serio está súper pero súper mega loco Podríamos ver lo que le hizo este aldeano Y me dirán Willy, ¿cómo podríamos tener esto? ¿Cómo básicamente lo tenemos? Pues básicamente necesitamos un addom Que el addom se lo voy a dejar por la parte de la descripción Por la parte de la descripción Y ahí se lo pueden descargar totalmente gratis Simplemente un link megafart y ahí se lo pueden descargar gratis Lo único que necesitamos es encontrar un aldeano Si nosotros venimos acá pues tenemos que venir y le tenemos que poner acá Si nosotros podríamos ver de que hay básicamente varios que spawnean solo así Entonces por ejemplo este que nos spawnean así Nosotros lo único que tendríamos que venir es hacer acá Poner a intercambiar y tener que cambiar un casco de hierro Venir y le ponemos train Y podríamos ver de que básicamente ya está totalmente un aldeano Un aldeano traqueador se podría decir Ahora bien, si nosotros le queremos poner un argot Simplemente tendríamos que venir acá Le damos a Gabe Acá Gabe Y podríamos ver de que el aldeano Ahora ya no nos va a tirar a... Ya acá, creo que acá Vale, básicamente acá ya en teoría Ya se tiene que tirar flechas Entonces básicamente ahora Si nosotros le ponemos... Esto va a ser como algo que nos va a defender a nosotros Por ejemplo, típico Que sí, ok, ahí pueden ver Y si nosotros le ponemos acá un... Algo que le haga daño Un zombie ¿Dónde están los zombies? Madre mía Acá, entonces si le ponemos un zombie Podríamos ver de que el vato se le va así Como que a lo bestia Podríamos ver de que en serio Está súper pero súper genial Acá el aldeano tiene muchísima pero muchísima vida Ahí podríamos ver de que lo matan así de lo más rápido Y se le va a tirar por cualquiera Ahí podríamos ver de que se le está tirando a la llama Se le tira un poquito también a los esqueletos Lo cual en serio está súper pero súper mega genial Entonces ya están avisados El link de descarga estará acá en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen Totalmente gratis Simplemente un link mega para Y por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye